¡Para que sí, saludos enormes para todos ustedes! ¡Aún lo hace para sus lanzos! ¡Para que siga bailando! ¡Para que siga gozando, mis amigas amigos! ¡Para que siga bailando a la gracia chilenera! ¡Aunque sí, con muchísimo cariño por ustedes! ¡Si se avance de la siguiente manera! ¡Cuál de Dios es un regalo! ¡Suscríbete a la comandante! ¡Y así se bailan Santiago y Asuntúa! ¡Suscríbete a la comandante! ¡Y otra vez! ¡Para que siga un cariño! ¡Rico, mame! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡Como dice el cuantito! ¡Y este tema vamos ya para mi gran amigazo! Allá en Los Ángeles, California Para mi amigo Lázaro Rivera Allá desde el Coyul Punta Oaxaca, también lo vale ¡Cómo lo dice! ¡Esta vuelve a su comer! ¡Mi corazón la persigue! ¡Oh! ¡Quiziera saber su nombre! ¡Y también el pan de ríeque! ¡Esta vuelve a su comer! ¡Mi corazón la persigue! ¡Esta vuelve a su comer! ¡Venga el profesor Malakías! ¡Eso! ¡La batería es bonito, paisano! ¡Con sabor! ¡Ponte el dios! ¡Para ustedes! ¡Eso! ¡Un, un, un! ¡Oigan nomás! ¡Aremos! ¡Vamos! ¡Vamos! Los malditos envidiosos Que se vuelven para mí Ante noche a medianoche Puse a torear el frío Los malditos envidiosos Que se vuelven para mí Si la 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 ¡Eh, eh! Y aquí es el zapateo, paisanos Y el saludo Por ahí con el amigo Juan Jiménez ¡Y eso! Por ahí con el amigo Juan Carlos ¡Ay, eh! Por ahí con el amigo Juan Carlos ¡Eso! ¡Eso! Ya con esta me despido Me voy pa' Chacuetepe Si quieren que no me vaya Me quedaré con usted Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy pa' Chacuetepe Si quieren que no me vaya Me quedaré con usted Si la la lai, si la 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 Si la 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 la, si la 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 la, si la 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 la, si la 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 la, si la 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 la, si la 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 la, si la 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 la. ¿Todo siguiente? ¿Como lo hacemos? ¿Para ustedes de la saja? ¿Como es amigos? ¿Océano? Y vamos, saludos Con el caer amigo Y con el rumbo Martínez Náufra Bien, cariño A ver, pariente Saludos